Pulipan se trata de un emprendimiento familiar. Nosotros decidimos comprar la franquicia porque nos llamó la atención de que esta franquicia, el primer objetivo de la franquicia es disminuir las bolsitas de nylon para que no haya tanta contaminación en el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces nos llamó mucho la atención, como recién decía, y bueno, decidimos comenzar con este emprendimiento para, bueno, llegar a todos los lugares con estas bolsitas que son ecológicas y son biodegradables. ¿Cómo llegan a cada lugar? ¿Cuánto tiempo hace también que vienen revisando estas distintas gestiones para que los comercios, negocios lo puedan acompañar? Bien, nosotros comenzamos ahora cuatro meses, cinco. Bueno, como decía, el principal objetivo es disminuir las bolsitas. Estamos avalados por la Municipalidad de Morteros, la cual también publicitó en la bolsita. ¿De qué se trata? Nosotros queremos llegar, que el anuncio de todas las personas lleguen a la casa de cada uno, que puedan ver los anuncios, digamos, ¿cierto? Entonces, estas bolsitas, nosotros vamos negocio por negocio, buscando publicidad. Entonces, es una bolsita, es un anuncio que llega directamente a la mesa familiar. Entonces, bueno, va directamente a la mesa y lo que se trata es que todos puedan ver los anuncios de la ciudad de Morteros. Nosotros les regalamos a todas las panaderías de Morteros, la mayoría de las panaderías que aceptaron que se repartan las bolsitas, se las regalamos para que ellos puedan dársela a sus clientes con cualquiera de sus productos, sea pan, facturas, criollos. Entonces, es algo que llega directamente a la mesa familiar. El anuncio va directamente a la mesa familiar. Tenemos certificación europea, que es apta para alimentos. Entonces, bueno, estas bolsitas están hechas con sulfito, con tintas al agua y el pegamento que se utiliza es sin poliamidas, que sería no tóxico. Entonces, estas bolsitas pueden llevarse al freezer, tanto para frizar el pan, las facturas o lo que sea, y también lo podemos llevar al microondas para hacer los pochoclos, los famosos, o se puede utilizar para el microondas. Estas bolsitas, bueno, en caso que se tiren a la vía pública, en un año, con lluvias, con las lluvias anuales, se desintegran, digamos. Y cada tres meses la idea es renovar comercios, negocios. Exactamente, cada tres meses vamos a ir renovando todo lo que son los negocios, le vamos a ir preguntando a los anunciantes, porque las campañas duran tres meses.